Dios mío, este programa está demasiado sentido, demasiado bueno, estamos con la mente echando chispas, pero bueno, y si querían postre, aquí le viene Flan de Coco y del mejor, Jaula de Acero, dos de las mejores en la industria para esta celebración de 30 años de rock. Como si la tensión no pudiera crecer más, no hay mejor lugar tal vez para resolver una rivalidad y sobre todo estar entre Bailey y el hombre Becky Lynch, que dentro de los confines de una jaula de acero y celebrando 30 años de Monday Night Raw. ¡Oh! Completamente lleno de Wells Fargo Arena para esta celebración histórica y aquí una de las participantes bien acompañada, no, muy bien acompañada, debo agregar, adjetivo calificativo. Dice que el mundo la va a conocer no como superestrella, sino como ultraestrella, ¿será verdad? ¡Hay doble pantalla! ¡Danga dentro de una jaula de acero celebrando 30 años de Monday Night Raw! ¡Está mucho en Jerisoto! ¡Mira cómo se te inflaron los cachetes! ¡Mira desde la ciudad del amor fraternal para el mundo y más que felices hoy! Damage Control, esperando tu competencia. ¡Ah! Quise decir en Bailey, Bailey solamente. Quise decir en Bailey, oye, también me equivoco de vez en cuando. ¡Se te choteó, claro! Oye, ¿sabes que Nicky Vela va a decir que sí? Que hay una nueva serie de cuatro partes que habla en el canal INTE. El camino a ese momento glorioso de su unión matrimonial. ¡Vamos a reírnos por ahora porque esto va a ser muy difícil de narrar. Es para un combate de una jaula de acero celebrando por continuación de rendición o escapando de la jaula con ambos pies tocando el paso fuera de la línea de camino en el cuadro de acero. ¡Becky! 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 que estaban aquí como que no quieren las cosas que quieren las cosas para comenzar yo no creo que esto pinta nada bien para becky lynch oye pero venía sola y diciéndole al árbitro básicamente tinton cállate la boca que esto no tiene que ver contigo sola y la primera que ataca y si lo de la cabeza si ofrecimos una jaula de acero nunca sabíamos exactamente cómo iban a transcurrir sabíamos que va a estar adentro es integrantes de damage control destrozando a becky lynch despiadadamente no le han dado oportunidad ni siquiera de decir hola ni de que se presentara oficialmente pero por favor amigos esto tiene mucho tiempo sucediendo se acuerdan todo lo que ha hecho hasta rompieron una mesa de mercancía hasta digo yo entre otras cosas oh dios mío qué maravilla con la maga de los cielos y volando para embezir a becky lynch por favor no me distraigas adam pierce está aquí tratando de resolver porque se encerraron ellas mismas trajeron su propio candado y está mira 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 ahí está yo no creo que becky pueda estar en este combate vamos a ser honestos después de esto de romper la cadena para entrar pero ha comenzado oficialmente el combate se van las tres se van a hacer el combate no se va a producir no lo creo mira becky cómo está horrible el ataque qué manera de celebrar 30 años y mira con su camiseta de damage control diciendo de esto se trata el control de daños me preocupa que el universo quería ver una lucha dentro de la jaula y yo también y obviamente bailey estaba muy interesada al igual que becky desafortunadamente los acontecimientos fueron diferentísimos a todos los soñamos y lo que importa es el resultado y el resultado es que damage control no va a permitir que nadie le coma los dulces era una noche como esta y becky lynch quien ganó royal rumble en dos mil diecinueve se vea tan cerca de royal rumble dos mil veintitrés papuleada de esta manera destrozada destruida de esta manera en un ataque de tres contra una pero bueno amigos vamos a hablar de otra cosa mariposa porque el todopodobos un bob y lab les enfrentará a austin theory por el campeonato de los estados unidos aquí en vivo esta noche y será sin descalificaciones por qué espero que no sé uno de los dos nos diga es un ataque en traición y en pie este viernes mientras el jefe de la mesa se prepara para la batalla el dominio de ese hombre no tiene límites el ejecutor busca igualar el marcador solo si coa este va a ser un enfrentamiento además el tiempo transcurre para rey miserio cuando se enfrenta se habrá acabado el tiempo para la leyenda de la lucha friday night smackdown en vivo este viernes a las 8 en el centro solo en fox